La Policía Metropolitana de Pereira y la Alcaldía vienen trabajando de la mano con el fin que las personas no compren, distribuyan o manipulen pólvora. Ha prohibido la manipulación. Solamente de acuerdo a lo del Código de Policía establecido en el Código de Policía, pueden manipular ciertas entidades con ciertas garantías en materia de riesgo, asignando un espacio adecuado frente a esto, lo cual es establecido por la norma. Mucho cuidado con quemar pólvora en lugares públicos. Esto puede generar un incendio, puede generar un daño físico, herida a una persona. Entonces hay que tomar todas las medidas. Esto tiene consecuencias no solamente del Código de Policía, sino también consecuencias penales al respecto. Ante la venta de puerta a puerta de la pólvora, el secretario de Gobierno con funciones de alcalde anunció que vienen manejando diferentes operativos. Lo primero es que la ciudadanía nos ayude mucho a anunciar ese tipo de casos, llamando a la línea 123, pero con la Policía Nacional estamos haciendo controles y filtros. Hay veces que es complicado hacer cobertura de toda la ciudad, pero sin embargo hemos venido incautando pólvora y procesando a estos individuos que la comercializan sin ningún tipo de permiso. Entonces, la verdad, si le pedimos un llamado a la ciudadanía, en primer lugar, que no la compre. No se presten para esto, no se presten para comprar pólvora. Esto puede generar un daño importante no solamente a sus bienes, sino a la estabilidad física de las personas, entre otras cosas. Pero cualquier hecho que se pueda presentar, por favor, denúncienlo, lo informan a la policía o también a la alcaldía municipal. Recuerde que la comercialización, distribución y manipulación de pólvora es un delito que está dentro del Código de Policía. Gracias.